Al ratón le gusta el queso Y a tu nalga es el pescuezo Pescuezo liso, pescuezo liso Abre las piernas Que ahí te va el chorizo Te ganó cerote Espérate cerote Tate quiete hueputa Respetalos tu mero tata Me chingas el estilo hueputa Val pisado Desde lejos se divisa Mi tremenda longaniza Que colgada de la repisa Tu pupusa descuartiza Que putas Que sabio es usted maestro Adelante va la lora Atrás la cutusa La mujer de nalgas paches Tiene grande la pupusa Ese viejo cerote Cree que se las sabe todas Putas pisadas Pidieron pisar pepito Pero pepito poco pendejo Puso preservativo Para poder pisar parejo Ay maestro me abruma El culo te echa espuma Ay bravo Usted es la mera verga maestro splinte Este ratón es maricón solapado Y vieras que entre los cuatro Nosotros no lo hemos arrinconado Ay je puta Otra me salió inverso Y mis huevos pa tu almuerzo Ese huevo cerote San por el huevote A vos y a tu hermanote Ayer comí un chile serrano Y tu mamá cachito y más Me suelta el ano Maestro me confunde Pensé que le gustaba el banano Banano y piña Yo me arrimo a cualquier niña Y mi pedazo de pija Tu culo escudriña A todo el delote Todos le piden consejo A este gran cerote Creo que me cague Séquenmelo Maestro se dice Sáquensela No Que me sequen el culo Pa todos cerotes Sáquensela No